Y así me siento, cada mañana al despertar Las notas y un silencio, perfecto cuando tú estás Rompemos el tiempo, nos vamos en un viaje sin final Y si nos perdemos, siempre nos volvemos a encontrar ¿Qué tal aficionados? Muy buenas tardes, aquí nos encontramos En el portal deportivo de la Universidad de San Juan, sin deporte Bien, hoy nos visita Marco Carrillo, deportista del Juego Olímpico, que es clasificado a los Juegos Olímpicos de Río 2016 Reyes Tapuro, que es el primer taekwondista peruano a clasificar a un Juego Paralímpico Es el nuevo remero peruano que nos representará en Río 2016 Yuliza Díaz Cancel, es la primera taekwondista peruana a clasificar a Río 2016 Una de las clasificadas a Río 2016, la primera y única valerista Paloma Smith Naveo contra el viento Voy directo a cualquier lugar Si muero en el intento Volveré por ti del más allá Voy directo hacia el sol por ti Yo 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 voy directo hacia el sol por ti